Ahí te has quedado, porque las ruedas han quedado igual, mírala. Ahí, ahí ya está. ¡Venga, Sique! ¡Dá pa' acá, dá pa' acá! No, no, bien lima acá. ¡Para atrás! ¡Y ahora! ¡Dónde o pa' allá! ¡Muy bien! ¡Ahí! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Ahí está! ¡Muy bien! Además, que es que se notan cuánto...